Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de lectura del Club de la Libertad. El día de hoy vamos a estar discutiendo el escrito del Estado de Bastiat. Bastiat, francés, nacido en el 1801 en Bayonet, Francia, y murió en el 1850 en el Estado Papal, Roma. Ahora, me gustaría preguntar o empezar este tipo de ciclos preguntándole a ustedes, incentivando la participación en el comienzo, para que me comenten qué fue la idea, o cuál fue la idea que les pareció más interesante en el libro, o a destacar. La idea es así, poder empezar a construir el diálogo y empezar a ver cómo formular este ciclo sobre lo que creen que les pareció interesante. No sé si alguien quiere hablar. Bueno, si nadie quiere empezar o quiere tirar la primera piedra, bueno, vamos a hacer como dice Alberto, empezar a hacer un comentario. Bueno, para los que no pudieron leer el libro, lo que hace Bastiat en este escrito es empezar a formular una serie de cuestionamientos para las personas. Es una publicación que se realizó en un periódico y él cuestiona. ¿Cuál debe ser la función del Estado? ¿Y por qué nosotros debemos avalar tanto una función de un Estado que todo el mundo defiende que debe quitar a la mayoría o a los demás lo máximo y darnos a nosotros lo máximo posible? Plantea esta dicotomía o esta incongruencia que suelen tener las personas entre pedir al Estado que le genere todos los beneficios posibles para sí mismo y que a su vez no le genere ningún mal. Él pone el ejemplo de que se piden bajas de impuestas en las sales, en esas épocas eran muy importantes, todo tipo de bajas en las tasas, pero al mismo tiempo que se dé educación gratis, que se dé todo tipo de beneficios, subsidios. En este sentido es casi obvia la dicotomía que plantea Bastiat entre cómo un Estado puede dar mucho sin sacar nada. Es casi una contradicción física la que se plantea en donde no se puede crear materia de la nada. En este sentido entonces, para beneficiar a algunos, necesariamente este beneficio va a ser en detrimento de otros cuando se hace mediante el Estado. En este sentido, Bastiat apuntando y reforzando esta crítica, dice que existe una cierta idea en querer reforzar a la imagen del Estado como algo antecesor del hombre, algo mucho más grande y superior que el hombre, y compáralas, cómo comienzan las constituciones, la suya, la francesa, con la estadounidense. Acá tenía anotado, pero básicamente lo que dice el comienzo de la Constitución francesa es que los hombres franceses deben buscar la gloria y la mejoría del Estado francés. O sea, antepone al Estado y la mejoría del mismo como fin mismo de los hombres. Cuando al comienzo de la Constitución estadounidense se refiere a la reunión de los hombres libres que buscan la mejoría y la libertad para ellos mismos. O sea, existe una clara diferencia discursiva entre los dos. Uno antepone a las personas, a la unión voluntaria de las personas, y la otra al Estado como una masa anterior a él. Así que, no sé si alguien quiere empezar haciendo una primera aproximación, creo que Enrique es bastante fanático y le interesa mucho a Bastiat, así que estoy seguro que él nos va a poder hacer un aporte sobre algo que les parece muy interesante en este escrito que presenta Bastiat como una crítica. Hola Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A mí lo más importante que me deja Bastiat en este trabajo del Estado es, de él derivan varios trabajos después, es cuál es el rol real del Estado y en función de qué debe estar. Así como también en la ley, él establece que la ley debe venir de abajo hacia arriba. Nunca el Estado debe dictar las leyes, sino que las leyes deben ser consecuencias de los derechos, de las acciones de los hombres. También en el Estado, Bastiat pone en alguna parte un límite a todo lo que es financiar al Estado. Por ejemplo, cuando él habla de la parte de los ejércitos. Esa es una parte que me llamó poderosamente la atención la primera vez que leí a Bastiat. Empecé a leerlo a Bastiat porque es algo real, que todos los vemos. Él plantea, por ejemplo, no es solo que hay que pagar el gasto que genera un ejército para defender un Estado, recordemos que Bastiat es un fanático del laissez-faire y dice que si el comercio no atraviesa las fronteras, lo harán los ejércitos. Y era muy cierto eso, inclusive en la época anterior, cuando era una acumulación de riqueza lo que garantizaba a un Estado su estabilidad. Bastiat dice que el gasto, por ejemplo, que el Estado tiene al generar un ejército es doble. Porque es gente que hay que pagar, que hay que sustraer dinero de la riqueza que generan los hombres y a la vez es gente que se sustrae de la generación de riquezas. Siempre es, hay que tener una, Bastiat tiene una línea, que es lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué se ve en este caso de los ejércitos o de las, digamos, por ejemplo, Bastiat ha aplicado hoy a la realidad, especialmente en la Argentina? ¿Qué se ve de los recursos humanos que toma el Estado para sí, para su funcionamiento? Por ejemplo, Bastiat nos dice muy claro, esa gente es gente que perjudica doble a la generación de riqueza de un país. Porque no genera riqueza y porque consume riqueza. Esa es la idea que más me llama la atención en Bastiat, la claridad que tiene en ese sentido. Y es una cosa que muchas veces preguntamos por qué Bastiat sigue siendo, sigue estando tan vigente, es justamente por esa claridad de ideas, esa claridad para expresarse. Y porque también lo ayudan los mismos políticos, el mismo Estado, desde 1850 a la fecha, no ha cambiado nada. Es muy aplicable todo lo que dice Bastiat, es muy aplicable lo que dicen muchos filósofos o intelectuales que han aparecido después de él y seguido su vida. Eso es lo que más me asombra de Bastiat. Y es quizás lo que, si alguno se está acercando por primera vez a Bastiat, es lo que les recomiendo. Es muy sencillo de leer, es muy irónico, es un buen difusor de ideas. Pero siempre hay que leer y releer Bastiat. Releer es exclusivamente para empezar a darse cuenta de la profundidad que tienen esas ideas. De lo que siempre vuelve a su dicho principal, que es lo que se ve, que es fácil de notar, y lo que no se ve. Y en el Estado, quizás a mí lo que más me ha llamado la atención, vuelvo a decir, es lo que no se ve. La sustracción de riqueza que genera el empleo público, por ejemplo. Excelente Enrique. Ahora es muy interesante, y apoyándome en esta crítica que haces y remarcando esto, también es interesante retomar la idea y el cuestionamiento que hace Bastiat en el principio del escrito, que es, entonces, ¿cuál es la función del Estado? Es interesante porque uno antes, en mucho tiempo anterior, con Rousseau, con Hobbes, veía escritos que buscaban justificar al Estado. Mientras que ahora en la actualidad nos encontramos casi como una dogma del Estado, una verdad revelada de que debe existir un Estado y se debe encargar de ciertas cosas. Poniendo este tema en cuestionamiento, para ustedes, ¿cuáles deberían ser las funciones del Estado o debería siquiera tener una función? No sé si alguien quiere empezar. Yo creo que a mi criterio, lo que hace el análisis Bastiat, bastante aplicable a la realidad socioeconómica argentina actual, ya que el socialismo está muy apegado hoy en día a la nueva cultura de la juventud argentina, sobre todo, que uno hablando con algunas personas que no superen los 25 años, incluso para ellos el Estado está obligado a cubrir muchas de las necesidades, que si bien son básicas y en muchos puntos tienen razón, a mi criterio no analizan la matriz de dónde se obtienen los recursos económicos para financiar el mantenimiento del Estado en sí. Y yo creo que a mi criterio, si seguimos avanzando de esta manera, se puede tornar en un caos. Así que excelente esta apreciación sobre el libro de Bastiat. ¿Enrique? Sí, contextualicemos un poquito por qué Bastiat pregunta cuál es la función del Estado. Y tenemos que tener en cuenta que Bastiat está volviendo, está en una época en la cual ha fracasado el concepto de gobierno del pueblo o de los ejércitos. Esa era la pregunta clave que se hacía en este momento. El gobierno del pueblo, no podemos hablar de socialismo, tal como lo conocemos ahora. El socialismo es relativamente moderno. Inclusive es más, el comunismo no existía. Cuando hablamos de socialismo o gobierno del pueblo, lo que planteaban tanto Bastiat, como de Molinari, como Spinner, era lo que hoy llamamos la socialdemocracia. Lo que cuestionaban era la democracia. Ese gobierno del pueblo que había fracasado en la Revolución Francesa y que devino, a diez años de la Revolución Francesa, en un nuevo emperador. Entonces, cuando vos hablas, Santiago, que el Estado era anterior, que Hobbes, que Rousseau, que el mismo Locke, no nos olvidemos de Locke, decían de que había un contrato social que justificaba que existe un Estado. Tenemos que irnos un poquito más atrás, bastante más atrás. Y siempre digo que el primer adelantado fue Moisés, el que se dio cuenta de eso. Siempre era la cuestión que Dios era el que designaba a quién, quién era el que gobernaba. Venía de Dios el tema. Era el que decidía quién era su elegido, su delfín. Pero, ¿qué pasaba? El avance de la ciencia era tan chiquito, empezaba de a poquito. El hombre siempre estaba justificando que un ser que no había visto, pero al que le atribuía poder, era el que decidía quién lo iba a gobernar. Cuando la ciencia empezó a avanzar, siempre digo que nos empezamos a dar cuenta que el rayo caía porque había una cuestión física y no porque Dios, Zeus, o el que sea, esté enojado. Eso fue llevando a un punto donde si la gente, el pueblo, pero si esto no es por Dios, empezó a pensar, ¿será cierto eso, el que nos gobierna, que es por voluntad de Dios? Y aparecieron estos tres filósofos, que son los padres del contractualismo, y decidieron hablar del pacto social. El primero que se dio cuenta de eso fue Moisés, cuando bajó con la tablita de la ley y dijo, tiene que haber un pacto, no solo entre el elegido y Dios, que lo designó, sino entre el pueblo y el elegido. Y eso es lo que querían justificar con el contrato social, que se vio demostrado que no funcionaba con la revolución francesa. Bastiat insiste sobre eso y dice, señores, ¿cuál es la función del Estado? ¿Por qué existe el Estado? Y empieza a cuestionar normas y creencias sobre el Estado, de que es necesario, de que no es necesario, de cuánto debe tener. No nos olvidemos que hasta 1850, cuando apareció Sebastián en sus cinco años de actuación máxima, entre el 45 y el 50, todavía había monarquías prácticamente totalitarias. No podemos asignarle al tema del socialismo el problema de que la gente hoy reclama más. Si nos ponemos a analizar lo que decía Bastiat, quizás lo que la gente, ya él decía, y hoy Santiago trató un tema muy puntual y muy particular, que decía que si el Estado no te saca lo que vos producís, el Estado no produce nada, sería algo ilógico, físicamente inclusive, tiene razón, de que te dé algo. Y pensadores más actuales, modernos, siempre dicen, todo lo que el Estado te da gratis, por otro lado te vas a sacar. Y ese es el cuestionamiento, al que vamos hoy también. Yendo a la... Ariel creo que fue quien habló antes. Yendo a eso, yo pregunto si nosotros no estamos en la misma situación. Más allá del socialismo, del tipo de ideología que se va atrandando, Bastiat tiene la claridad de sin atacar al pueblo, pone en evidencia una característica de la sociedad que justifica al Estado. Si a mí me das, yo te voto, como cuando Bastiat analiza el caso del recaudador de impuestos, la gente no ve algo. Enrique, vamos por ahí cortando un poco la aporte, así que los demás tienen un poco de tiempo también. Sí, ya termino. Lo que nosotros justificamos, somos lo que justificamos al Estado. Cuando el tonelero se queja de que hay, le piden demasiados toneles para el Estado, el recaudador de impuestos le dice, no se queje, usted votó al general que hoy es diputado. Ok, y ahora retomando por ahí un poco el cuestionamiento primero, entonces, ¿qué función le queda al Estado? ¿Qué es lo que plantea Bastiat en el principio del libro? Porque obviamente en un principio en donde primaban las guerras, la fuerza física, era lógico que los incentivos estaban en conquistar, en agrupar a los hombres, generar ejércitos. Ahora, cuando los incentivos empiezan a pasar por el comercio, por la relación entre las personas, ¿qué rol puede pasar a cumplir en el Estado? No sé si alguno tiene una idea, en este sentido me parece que podamos escuchar opiniones de todos los estilos, desde más anarquistas hasta grupos más de centro, más justificativos. Bueno, no sé si desde el punto, digamos, ideológico de ser más anarquista o más de centro, pero sí te puedo hablar con la realidad de lo que hace a las ideas o los pensamientos de Bastiat plasmados en la actualidad con respecto a la realidad del Estado en cuanto a muchos pareceres. En mi caso, por ejemplo, te podría hablar sobre lo que hace a las contrataciones públicas, a las obras públicas, que justamente es una de las falacias que él describe irónicamente en lo que se ve y lo que no se ve. Generalmente se cree que, digamos, la generación de obras públicas a través del Estado hace que la sociedad se mueva dentro de un ciclo económico, incluso proteccionista en muchos casos, cuando hablamos de licitaciones nacionales nada más, y que la economía siga un ciclo, digamos, algo cíclico, un dinero, un flujo de dinero cíclico que nos hacen creer que va a parar al bolsillo de las personas que trabajan para esa obra, como Bastiat mencionaba en su libro, y luego el beneficio que recibimos en general todos, cosa que no es así. En ese sentido es muy fácil actualmente de desenmascarar esa cuestión, porque si bien sabemos que el flujo económico no es como lo pintan porque nosotros somos los que contribuimos a través del impuesto a la generación de esas obras públicas, también formamos parte del uso y del no uso de ciertas obras públicas. Como Bastiat mencionaba en su obra, no todos vamos a utilizar los mismos caminos, los mismos fuentes, etc. y ahí uno se cuestiona ¿tengo que pagar por esta obra pública o no? ¿de qué me sirve? El audio del dispositivo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí surge otra realidad de la cual se está hablando mucho últimamente, especialmente en este tema de pandemia, pero que no se lo está llevando a un plano real de ver a través de las ideas que ya nos vinieron desde antaño, como las de Bastiat, que es la generación del corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Es esa eterna situación de colación, ¿verdad? La eterna situación de colación que se vive entre el Estado y las empresas privadas, el clientelismo, como se le conoce también. Entonces, se asocian para cometer hechos ilícitos incluso a través de las contrataciones públicas para el beneficio del particular. Disculpen si los que no están hablando pueden mutear los micrófonos así se escucha mejor. Gracias. Bueno, como te decía, a través de eso se genera un corporativismo, una red insaciable de tráfico de influencias incluso a través de la política gubernamental y eso conlleva una mafia generalizada desde hace tiempo y que se acrecentó en esta situación. Por lo menos acá en Paraguay se vio un robo a través del Estado y empresas privadas con lo que hace a salud pública. Entonces, hay que pisar realidad y digamos que apartándonos un poco de los temas ideológicos es hacer la suma nada más de uno más uno y ver en dónde desemboca. El Estado también sirve, o sea, en existencia para este grupo de mafias, como lo llama mi ley, empresarios, ¿verdad? Que cometen este tipo de colusión de actos ilegales a través del dinero que se nos expolia, como Bastiat hablaba en la ley, con los impuestos. ¿Y qué pasa con esto? Que se aterriza una realidad tan ignorante en nuestros tiempos que se le confunde a este corporativismo con el capitalismo salvaje. Y es ahí en donde cuando uno se etiqueta de liberal se le mansilla con toda esa realidad y se trata de aplastar, especialmente, ahí sí me voy al plano ideológico, especialmente la izquierda con el discurso del capitalismo salvaje. Entonces, hay que entender las cuestiones por dónde van en la realidad, conocer, como te había dicho al inicio, el ciclo del dinero, del recurso público, como se le conoce, la cosa pública, dónde realmente va a parar ese beneficio y si realmente existe un beneficio. Pero muy aparte de eso, entender que no es solamente el Estado quien está detrás de toda esta mafia, sino que también existen corporaciones clientelistas que avalan esta situación, obviamente se nutren de la existencia del Estado. Nada más. Excelente. Ahora, acá Horacio hace una aclaración muy interesante en el chat y hace una pregunta que antecede la que yo hice y la que por ahí hace bastante en su escrito de qué es el Estado. Porque si ni siquiera puede cumplir bien estas casi verdades reveladas de funciones que debe cumplir, de asegurar el bienestar, de ayudarnos, ¿qué es el Estado? No termina siendo más, a mi parecer, que el resultado de una estructura básica humana de interiorizar todo beneficio y exteriorizar todo mal y utilizar esta estructura para poner en su beneficio y a su favor toda esta expoliación como vos mencionas de recursos y en los beneficios resultado de su propia expoliación y redistribución. Ahora, alguien se anima, por ejemplo, a describir qué es el Estado actualmente para nosotros que es algo muy diferente de lo que era para Bastiat o en otras épocas. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a Horacio que hizo el primer planteamiento para molestar, para obligarlos a abrir el micrófono y opinar si no quieren, obviamente no hay problema, pero me gustaría escuchar para ustedes qué es el Estado actualmente. Acá dicen que el Estado argentino es un pulpo actualmente y entre chiste ciertamente se está diciendo una verdad. Actualmente la estructura del Estado, una mitad, como dice Bastiat, una mano, está orientada a obtener recursos para realizar todo tipo de estructura o de acción que quiera hacer después. Sí, Santiago, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, respondo a esto del Estado, digamos, y lo respondo desde la vivencia, digamos, de la vivencia de un 10 de diciembre, un 11 de diciembre del 2019, que venía precisamente cotejando experimentalmente, digamos, esto de cómo era el Estado que dejaba Macri y cómo iba a ser el nuevo Estado que presentaba eventualmente Alberto Fernández. Bueno, ahí me tomé el trabajo, me acuerdo, de mirar todas las resoluciones desde el 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre como para ver cómo iba creciendo ese Estado que yo me imaginaba que iba a crecer y que iba a crecer mucho, porque, bueno, porque es un populismo esto, entonces ya sabemos que el Estado es central para el populismo, digamos. Ahora, lo que no me imaginé jamás era cómo iba a crecer, de qué manera iba a crecer. Y era impresionante ver las resoluciones en esos primeros 20 días de qué manera se multiplicaba, pero no geométricamente, sino exponencialmente el Estado. Porque otra cosa es una función lineal, ¿sí? Otra cosa es una función de tipo logarítmica o de tipo geométrica, digamos, o una serie geométrica. Y otra cosa es exponencial, digamos, ¿no? Sinceramente, yo no salía del asombro hasta el 31 de diciembre de la cantidad de gente que nombraban por día a men de que habrían dos nuevos ministerios, ya eran 20, digamos, habrían dos nuevos ministerios, perdón, eran 18 y creaban cuatro más. Iban a 22 ministerios, habrían cuatro nuevas secretarías, obviamente, con las subsecretarías, y cómo se multiplicaba todo eso, ¿no? Después hice un ensayo en enero, otro ensayo en febrero y en marzo, hasta que me cansé. Porque era todos los días nombrar gente, nombrar gente, nombrar gente, nombrar gente. Es todos los días. Y si ustedes entran hoy a la página, bueno, hoy no, sino la última vez del boletín oficial, digamos, del Bora, entran a la página del Bora hoy, con fecha del 15, perdón, del 14, van a ver que hay nombramientos. Siguen habiendo nombramientos. O sea, la voracidad que tiene este Estado es directamente tremenda, tremenda. Esta memoria que yo uso acá, el Estado argentino tiene un pulpo de 22 cabezas. Me quedo enano. Me quedo chiquito en este momento, pero muy chiquito. Es impresionante. Eso quería acotar con que el Estado, sí, el Estado en este momento es un monstruo. Un monstruo con 22 cabezas que, no sé, solo Dios sabe de qué manera va a terminar esto, ¿no? Eso. Excelente. Y hay una correlación, a ver, siempre nos enseñan en la escuela que, o en ciertos organismos que uno aporta al Estado para que el Estado le retribuya ciertos servicios. Pero hoy en día, el Ministerio de Salud cumplió ciertamente bien con su tarea, el Ministerio de Economía está cumpliendo con su tarea, está cerciorando a los argentinos un bienestar económico y una mejoría. Hasta, no me acuerdo si el Ministerio o Subsecretaría de la Mujer está asegurando un bienestar en la mujer hoy en día encerrado con aumentos de la violencia intrafamiliar. y en esa pregunta, ¿creen que el Estado podría de alguna forma, ah, sí es Ministerio, gracias, ¿creen que el Estado podría beneficiar de alguna forma a las personas o se termina volviendo una molestia para el bienestar? Sí, no, son, son, hay millones de personas nombradas por el solo hecho de ser militantes, digamos, ¿no? pero son millones de personas que se han nombrado solamente paramilitar. La realidad es esa, digamos, por ahí, qué sé yo, uno que lo escucha a Miley, que lo escucha a Espotorno, que lo escucha a Esper, este, cuando tiran cifras, digamos, hay un millón, hay más o menos un millón y medio de personas que son, que son, que son funcionarios, digamos, y que efectivamente por ahí el Estado los necesita, pero en este momento hay, aparte de ese millón y medio hay, arriba de dos millones de personas más nombradas que están cobrando un salario, un salario, que es el nombre técnico, digamos, están cobrando un salario por hacer absolutamente nada y son salarios que no son de, no son de, de, de cuatro cifras, digamos, son salarios de cinco cifras o como el salario del jovencito este, del estibio, de seis cifras, digamos, un joven de diecinueve años cobrando, no recuerdo bien la cifra, pero era una cifra de, de seis cifras era el valor del salario, es, es, es una bofetada directamente a, a todo el sector formal, digamos, ni hablar de que es una bofetada importante a todo lo que es el sector privado, que es el que efectivamente se sigue desangrando y se sigue este, deslomando por sostener esta fiesta, digamos, ¿no? De más de dos millones de personas que no trabajan. Muchas gracias por el aporte, Horacio. Ahí dicen que la cifra es de 180 mil pesos. Bien, poco. Pero entonces, ¿por qué sigue teniendo tanto respaldo a este tipo de sistemas? Ya lo vimos, a ver, Bastiano aclara en el final del escrito de que hay una, hay una clara dicotomía o más Estado y más expoliación o menos Estado y menos expoliación. Y en este sentido es muy claro y casi no hace una crítica al comunismo, a la izquierda que estaban en sus pañales como dijo ahí Enrique, sino que hace una crítica a este grupo electoral que se ve confundido y creyendo que puede verse beneficiado. ¿Ustedes creen que qué mantiene a estos grupos políticos que vimos hace mucho tiempo que no funcionan en el poder? ¿Qué hace que la gente los siga eligiendo? En lo personal, por ahí para empezar el debate, Juan de Mariana, un autor que a mí me gusta mucho, dice que en los hombres no existe beneficio económico tanto que le sirva más que el deseo o la fantasía de ver un futuro mejor. O sea, mencionaba cómo es el deseo de las personas, su proyección al futuro y esta mentira, esta fantasía populista la que mantiene estos gobiernos en pos. Uno puede imaginarse en este relato que se arma hoy en día sobre el Estado, pero no sé si uno cree que es el deseo, alguno está en contra de esta idea o cree que es otra la razón que moviliza a estos grupos a permanecer en el poder. Hola Santiago, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás, hola a todos. Bueno, yo la verdad es que no estoy familiarizado con la bibliografía de Bastiat, por ahí hablo más del punto personal de tener una empresa en Argentina, un emprendimiento prácticamente, y ver cómo por ahí uno redunda en cosas pequeñas como agarrar y decir le tengo que pagar a un empleado y al empleado le tengo que pagar por un lado los aportes de obra social que se supone que los tiene que, o sea, es una ironía que te obliguen a pagar aportes de obra social cuando se supone que estás pagando impuestos para tener un servicio de salud pública y con la cantidad de impuestos uno supondría que tendría que ser de excelencia entonces ahí es donde empiezan eso es un pequeño ejemplo donde empiezan las ironías de decir bueno si simplificamos un poco la ecuación y decimos bueno saquemos de los impuestos la salud pública si vas a estar pagando un servicio o sea eso creo que es un poco la ironía de no o sea por lo menos desde mi punto de vista no entender cómo se defiende por ahí un sistema que se ve tan fallido y que en realidad lo único que hace es encarecer la vida encarecer o sea arruinar la calidad de vida de las personas que podrían estar teniendo un mucho beneficio mucho más alto sobre el esfuerzo que hacen para ganar su dinero para ganar su forma de vida de una forma digna digamos sin desmerecer quizás algunas ideas que pueden sonar lindas pero que en la práctica realmente se ven o sea refutadas o sea cuando vos empezás a engordar un estado que es ineficiente que no te cumple las las necesidades y encima te obliga después también a que vuelvas a pagar para esas para satisfacer esas necesidades que no te está brindando tenés que pagar seguridad privada porque no hay seguridad tenés que pagar salud pública tenés que empezar a manejarte de formas muy extrañas para ver el tema impositivo o sea es como que por todos lados pareciera ser un sistema que se contradice consigo mismo al tratar de abarcar tantos aspectos creo que ahí es donde uno empieza a pensar que lo que los objetivos que hoy tiene el estado sobre todo el argentino y este tipo de modelos son excesivos con respecto a lo que debería estar haciendo excelente el relato ahora me me gustaría redoblar la apuesta y decir lo que vos estás comentando es lo que se ve lo que te están sacando lo que te están haciendo pagar por doble pero también existe una parte que no se ve en tu historia como como empresario como pyme no me acuerdo bien a qué te dedicabas pero es que también se están afectando tus trabajadores de cierta forma indirecta que que otras formas uno podría ver sino de que están viendo reducidos sus salarios cuando hay impuestos no les puedes pagar más te cuesta más hacer aumentos te cuesta más contratar a nuevas personas está expulsando personas del mercado laboral no sé si alguno más quiere comentar sobre su experiencia diaria de cómo ve afectado su labor por este mal accionar del Estado más que nada porque creo que es importante los relatos de las personas para para dar a entender estas ideas y que sea mucho más empatizable bueno por ahí me gustaría contar mis experiencias yo soy yo soy estudiante de arquitectura y hago trabajos de diseño dibujos planos etcétera y hoy me veo imposibilitado en ofrecer mi trabajo porque para esto necesito hacerme un monotributo en la situación económica actual del país no me veo en condiciones de pagar un monotributo y uno se empieza a ver en estas situaciones que cada vez se ve más imposibilitado y los monotributos terminan siendo caros para la persona que trabaja cuando las contraprestaciones del supuesto monotributo terminan siendo malas no sé si alguien más quiere sumar un tipo de relato o comentar algo más sobre el libro o leyendo un poco más sobre el escrito de Bastiat bueno creo que otra parte interesante a resaltar del escrito es las revoluciones y la superposición de revoluciones que menciona Bastiat como los nuevos estados que se posicionan que anteriormente fueron los revolucionarios vuelven a entrar en esta estructura porque los obliga la misma forma de trabajar del Estado la expoliación la redistribución de riqueza los obliga a tomar estos mecanismos de posponer volver a traicionar y es como que una revolución perpetua siempre surgen nuevos grupos revolucionarios se instauran en el poder y al final nunca pueden llegar a cumplir estas promesas por ahí tenemos otros ejemplos más cercanos como Venezuela o Cuba las grandes revoluciones que no pudieron concretar ninguno de los sueños por el contrario llevaron a peores mucho peores condiciones a las personas ¿alguien me quiere comentar algo más que le pareció relevante sobre el espíritu de Bastiat o una idea que le surgió de las discusiones que estuvimos armando? esta demagogía que menciona él por ahí muy cercano a lo que dijo Horacio del chico este del espibis con un salario de 180 mil pesos las porosas manos que mencionan esa parte de las porosas manos si quieren también es interesante que ustedes formulen preguntas o comentarios que crean interesantes para poner yo creo que a mi criterio si bien no estoy muy relacionado con la lectura de Bastiat se aplica mucho quizás en la actualidad cuando se ve la desigualdad o la inequidad que por ejemplo sufre un aporte de una jubilación mínima quizás venga o no venga connotación con este tema pero el estado asistencialista por ejemplo con las nuevas modificaciones que pretende hacer en el IFE prácticamente alcanzaría lo que es un sueldo de un mínimo jubilatorio me parece una desigualdad tremenda y a la vez catastrófica y dolorosa acá Horacio comenta el estado es la gran fricción a través de la cual todo el mundo se esfuerza a vivir a extensas de todo el mundo en el público hay esperanzas en el gobierno dos promesas muchos beneficios y no impuestos esperanzas y promesas que siendo contradictorias no se realizan jamás acá aporta con una frase del escrito que es totalmente cierto o sea vemos y vimos generaciones tras generaciones rotas estas esperanzas de las personas que se depositaron sobre las promesas del gobierno un poco un poco desde el punto de vista desde permiso Santiago si si esta definición que 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 da más o menos la mitad del escrito este Bastiat digamos el estado el estado como gran ficción ¿no? a través de cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo si lo traemos digamos al plano al plano nuestro de hoy es quién sería una parte del mundo y quién sería la otra parte del mundo y qué ficciones viven cada una de esas partes del mundo digamos ¿no? porque hemos tenido un hemos tenido bueno en estos últimos 20 años hemos tenido varias ficciones digamos varios relatos varias narrativas que por supuesto los actores no las vivieron de cualquier manera y tampoco tuvieron la oportunidad de expresarse de cualquier manera por ejemplo parte del pueblo pudo expresarse en el 2001 de una manera mientras otra parte del pueblo vivía una ficción desde la televisión como algo que era horripilante que era prácticamente era luminoso diría Freud digamos era algo espantoso lo que se veía en las pantallas digamos y esa ficción dejó 64 65 muertos digamos ¿no? la ficción de lo que fueron los seis presidentes en menos de una semana eso también dejó algo digamos para algunos y para otros a esto de qué parte de todo el mundo estaba viviendo esa ficción y cómo lo estaba viviendo esa ficción digamos después vino la ficción de la bajada de Menem y el ascenso de Kirchner digamos o sea hay una narrativa allí que me parece interesante que lo pone Bastiat como ficción digamos y toda ficción es eso es una narrativa digamos es un discurso que alguien construye el tema que el alguien que lo construye Bastiat lo pone muy bien entre líneas digamos esto de hay un mundo que se fuerza en vivir a expensas de otro mundo no dice cuál vive a expensas de cuál entonces me parece que hay que revisar bien las narrativas por lo menos desde estos últimos 20 años quienes estuvieron viviendo a expensas de quienes de quienes en estas narrativas lo que lo que buenamente yo puedo concluir digamos de esta frase es que hay una clase hay una clase ya sea política ya sea empresarial ya sea sindical o una clase acomodada cercana al poder que la verdad que la pasó bomba que la pasó pero de 10 y hay una inmensa mayoría o sea todo el otro mundo ficcional que no la pasó para nada bien y que hoy por hoy digamos y bueno constituyen estas cifras que son alarmantes para la Argentina digamos con mucha cantidad de pobres con mucha cantidad de marginación en fin con todo eso que bueno los indicadores son qué sé yo los peores de Hispanoamérica digamos sacando a Venezuela que bueno eso ya es espantoso pero bueno no estamos muy lejos de eso eso quería con esta frase poner en consideración Santiago Muchas gracias Horacio y ahora quiero redoblar la apuesta con algo que el mismo Bastiat pone en su en su escrito que es el manifiesto de los Montangas un grupo político de la época no estoy muy contextualizado no me puedo contextualizar bien sobre qué representaban pero sin embargo en un escrito en su manifiesto se puede leer lo siguiente el impuesto pierda su carácter opresivo y no sea más que un acto de fraternidad es como que ya desde esta época del 1840 uno puede ver cómo se busca transformar el dialecto la forma de hablar y reconfigurar lo que es un acto opresivo la expoliación de los recursos la quita mediante tasas a las personas como un acto de fraternidad como algo lindo es casi orwelliano pero es lo que estamos viendo hoy con la solidaridad tenemos que ser solidarios y tenemos que seguir sacrificándonos cuando se le pregunta Alberto si se le van a bajar los salarios a los políticos no tenemos una negativa respuesta y en este sentido reconocer en este escrito es muy interesante esa pequeña faceta también dialéctica del problema o discursivo Paola muy interesante lo que pusiste en el chat por ahí me gustaría que abras el micrófono y lo puedas expresar un poco más no sé si si querés hola qué tal bueno le vas a escuchar a mi perro de paso ahora sí el tema de la desfinanciación del estado ahora mientras nosotros sigamos cayendo justamente en esa vulnerabilidad y en esa forma de pensar de que estamos por bien obligados a contribuir al estado para que ellos se endiocen y cada vez crezcan más esto no va a tener un fin y por lo tanto como todo monstruo como todo pulpo como mencionaba ahí el amigo va a ir creciendo va a ir engordando y va a tener más poder sobre nosotros por lo tanto yo también soy de la teoría de que en la actualidad muchas marchas o muchos escraches ya no están funcionando como para relegar un poco el poder estatal sobre las individualidades de las personas sin embargo si nosotros cortamos el chorro de raíz o le vamos demostrando de que ellos no se pueden mantener parados y nosotros nos rehusamos a financiarlos entonces el poder va a ir disminuyendo porque se tiene que dar vuelta la tortilla y debería ser que el estado tema a la ciudadanía porque somos nosotros quienes de una patada al tabique podemos sacarlos del juego sin embargo esa no es la realidad y también si nosotros nos proponemos semejante idea tenemos que tener un aspa bajo la manga que sería como mencioné en el chat un verdadero contrato social entre todas las ciudadanías basado en lo que es la acracia en sí en la labor individual que acompaña justamente al nacimiento de esa cooperación social entre todos nosotros sin necesidad de contar con un monstruo con una dictadura estatal sobre todos nosotros y le llamo dictadura porque es un lobo disfrazado de odeja que le llaman democracia y yo creo por lo menos que después de esta situación de pandemia que en tan corto plazo nos mostró a esta generación lo que es el poder estatal en sí en la práctica mucho más de lo que ya veníamos viendo en la historia de otros países y en la coyuntura actual de cada uno de nosotros en sus países eso por ejemplo tiene que abrirnos los ojos y decir basta hasta acá y ver cuáles son las herramientas que podemos utilizar en contra de ellos y de forma inteligente tampoco digamos entregar toda la estrategia en una bandeja de oro plasmarlo a la vista de todo y que nos fundan después del negocio ¿verdad? entonces deberíamos abrir un poco más los ojos y tener en cuenta esta coyuntura actual ejemplificarla y poder llevar a cabo a partir de que podamos volver a la normalidad nuevas estrategias políticas y sociales en donde no solamente nos etiquetemos de liberales o de anarcocapitalistas etcétera sino que nos etiquetemos en la acción como defensores de la libertad individual y que esto nunca más vuelva a ocurrir o si vuelve a ocurrir por lo menos sepamos cómo actuar a tiempo contra este pulpo como le estaban llamando nada más gracias muchas gracias ahí Emanuel pidió la palabra tenés la palabra acá tenés la palabra Emanuel así que habla tranquilo bueno si no sí probá y ahora dentro de un rato te volvemos a dar la palabra ahora Nico mencionó algo interesante que es la dificultad de realizar esta rebelión que menciona Paola y si bien nos estamos haciendo un poco el tema me parece muy interesante tocarlo y preguntarte por qué te parece difícil realizar esta rebelión que menciona Paola Nico hola que tal bueno mira en un principio también lo escuchaba por ahí mencionarlo a Gustavo Láser y o a otros que he escuchado últimamente es es muy difícil plantearle a una micropyme a un grupo de micropymes a un grupo de empresas sin poder sin tener palanca digamos sobre ninguna decisión estatal aplicar una rebelión fiscal sobre todo cuando un comerciante está viviendo con lo necesario por ahí bien por ahí un poco peor pero sugerir una supuesta rebelión fiscal casi rosa lo inviable más allá de que uno sabe de que uno tiene existen contabilidades paralelas y un montón de cosas la rebelión fiscal absoluta que sería dejar de pagar impuestos es prácticamente imposible tenés incluso de entrada si uno comercia online ya tenés entidades recaudables como Mercado Libre etcétera etcétera y salvo que saliera todo el pueblo a la calle diciendo esto no lo queremos más se ve inviable por ese lado por el lado electivo es decir a través de las reglas del juego que impone este tipo de estados también se ve muy difícil porque estamos normalmente en una dicotomía entre lo malo y lo peor y siempre teniendo que salir a votar lo menos malo o lo que consideramos menos malo para después ser defraudados aún así entonces es como que no veo la luz al final del túnel en la cual uno pudiera plantear una modificación hacia esto un pequeño paréntesis pero últimamente que escuché la verdad que no estaba muy familiarizado con el término de anarquía o por ahí lo que llaman creo que es panarquía o algo parecido es una especie de por ahí de estado que permita más la libre elección del tipo de no de estado pero sí de gobierno que uno quiere y sí firmando el contrato social que se supone que existe en un estado pero que uno nunca firmó o sea que esa es un poco también la ironía de esto uno nació inmerso en esto hasta quizás uno compra o cree que es la solución de la modernidad es la democracia y que si uno se lo pone a plantear no está tan demostrado que esa sea la única ni la mejor solución al problema este que es un grupo de gente tratando de plantear ciertos problemas comunes que por ahí es una pregunta que habías hecho antes mi punto de vista es que un estado es eso o debería ser eso es una serie de representantes que nos permitan o un lugar un espacio donde las personas puedan plantear los problemas comunes y cómo resolverlos de la mejor manera y qué entidades o qué fuerzas o qué aspectos tiene que tener este estado para poder garantizar ciertas necesidades de la gente en general Horacio le levantaste la mano para comentar algo Sí un poco enlazando lo que hablaba Paola antes y lo que expresaba Nicolás hace un momento esto de lo de la rebelión fiscal de Nicolás y lo que mencionaba Paola de cómo visibilizar el descontento cómo hacer visible esto que no estamos de acuerdo y cómo llevarlo a cabo yo creo que eso se traduce en esta palabra batalla cultural me parece que va por ahí el tema es que decir batalla cultural es solamente quedarnos con dos palabras es mucho más digamos es mucho más o sea hay que hay que ponerle contexto a eso y además texto qué sé yo ponerle texto como bueno como como lunes a lunes le pone texto a Alberto digamos en el litoral como Karina Mariani le pone texto en la prensa me parece que se trata de eso va por ahí digamos va por ahí sin lugar a dudas pero tiene que ver con algo que ya planteó Gloria Álvarez digamos precisamente en el 2014 en su famoso discurso en una universidad de España esto de hay en un lugar en donde todavía podemos ser libres hay en un lugar donde todavía no nos pueden agarrar hay en un lugar donde todavía no nos pueden no nos pueden tomar de de nuestra libertad y y y sojuzgarnos digamos y es internet ahí no pueden ahí no pueden todavía no pueden porque si bien es cierto que se va a plantear en algún momento esto del ciberpatrullaje se va a plantear seguramente me parece que la cosa va por ahí y Paola decía esto que tiene que ver con el orden de no se puede con la gente en la calle si si se escucha se fue todo se me fue todo por eso que me callé este no no se puede decía Paola este con la gente en la calle yo creo que sí yo creo que en la Argentina todavía es posible con la gente en la calle este y bueno digamos hechos sagrados dice 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 Jonathan Vitale de Viale digamos esto de hechos sagrados es lo que pasó en Vicentino o sea un pueblo entero en la calle frenó automáticamente digamos la expropiación de Vicentino digamos entonces hay 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 posibilidades de que todavía todavía la gente en la calle pueda mandarle una señal digamos a cualquier gobierno no solo a este gobierno de que efectivamente hay un descontento más cuando este más cuando Fernández aseguró de que si no les gusta algo que estoy haciendo salgan a la calle digamos este y efectivamente la gente está saliendo a la calle por lo menos en la Argentina la gente está saliendo a la calle tenemos el 17 de agosto ahora mañana a las 16 horas de pasado propaganda este para salir y manifestar esto que no nos gusta o sea no nos gusta que de que de que tomen al Estado para hacer justicia para algunos digamos no este básicamente pero aparte no nos gustan un montón de cosas como no le gusta un montón de cosas a Nicolás digamos a Manuel o a Alberto o a vos este y a cada uno de nosotros no nos gusta un montón de cosas digamos pero me parece que el lugar de la libertad está en Internet y como bien decía Gloria allí no nos pueden agarrar todavía allí no nos van a agarrar todavía y me parece que tenemos que ganar ahí este zoom sería imposible hace apenas un año atrás imagínense la potencia que está teniendo esta herramienta en este momento eso muchas gracias Horacio no sé si a Emma puede ahora le ande el micrófono para poder comentar lo que quería decir no ok si querés puedes escribirlo en el chat y yo puedo yo puedo transmitirlo y por ahí mantener esta discusión sobre entonces cuáles son los incentivos y cómo es la forma en que el gobierno se mantiene porque nosotros evidentemente podemos manifestarnos en la calle pero el año que viene vamos a tener elecciones y en el 2023 vamos a tener de nuevo elecciones el pueblo realmente se va a revelar o vamos a mantener la historia de hace 50 años de perpetuar esta estructura de votación de elección de gobernantes etcétera existe hoy en día espacio para la democracia o vemos alternativas en un republicanismo más fuerte o hasta tenemos o podemos divisar un resurgir de una derecha un poco más nacionalista más dura quiero hacer la pregunta sobre ustedes cuáles creen que es la salida de esta circunstancia para los que no pudieron aportar antes acá comenta Emma voy a leer quería decir que es necesario manifestarse con conocimiento de las herramientas legales que tenemos como la constitución yo creo y en lo personal que el estado funciona como todo ser humano en función de de incentivos y su incentivo es ganar elecciones su incentivo es mantener perpetuar el poder y en eso manejar las cajas y manejar grupos electorales como dice Nicolás como dice Nicolás la constitución totalmente devaluada y en esta estructura de incentivos ¿cómo nosotros podemos pegarle más fuerte? ¿cómo podemos reivindicar más al ciudadano? lo personal yo creo es como dice Paola no perpetuando las elecciones no reafirmando este sistema aunque sea votando a minorías que otros grupos que demuestren el descontento electoral pero devaluada para los políticos dice Emanuel sobre la constitución y es cierto es una herramienta que hoy no les conviene a ellos que sea conocida o que sea difundida disculpa pero digamos en ese caso ¿qué herramientas tenemos también para hacer valer la constitución? porque se supone que es el poder judicial que debería ser independiente el poder político se supone que también el poder político por ahí no tendría que ejercer cierta coacción sobre las personas en el sentido a veces simplemente de manifestarse con cierta críticas un presidente me parece que no debería estar criticando a un periodista me parece una bajeza por ahí o con precedentes en la Argentina pero por ahí a nivel mundial es algo un poco menos visto que porque habla de estar de nuevo no sé coaccionando sobre algo que debería ser libre que debería ser la libertad de expresión un principio básico que hoy en día ya se está perdiendo a mí por ahí un miedo particular que tengo es que ya no haya por ahí esos medios para manifestarse de forma legal manifestarse de una forma organizada frente a un poder cada vez más avasallador no sé si hay alguien por ahí que esté un poco más familiarizado con estas herramientas o si es que hay algún camino que no sea por ahí la manifestación en las calles no sé me interesa por ahí saber un poco de eso muy bien no sé si alguien quiere hacer un aporte o o responder a lo que dijo Nico por ahí ver cómo cómo reforzar la presencia de una constitución en nuestra vida en el día a día y en la vida constitucional que nosotros en la vida política que tenemos acá en la Argentina que está muy denostada en lo personal yo no me creo capaz de responder cómo revalorizar la constitución hoy en día o cómo difundirla pero no sé si alguno quiere responder en este sentido por ahí nos es una pregunta muy dura la verdad la que se hacen sobre cuál es la función del Estado qué debería ser cómo revalorizamos la función individual a la persona en este sistema actual cómo quitarle poder al Estado y creo yo que es lo que debemos reflexionar y debemos ver cada uno encontrará la respuesta sobre cómo actuar cómo difundir las ideas cómo dar esta pelea por ahí como mencionó Horacio de la batalla de las ideas sin embargo me pido disculpas el evento se está terminando por temas de horario pero quería agradecer la participación de todos e invitarlos a esta reflexión sobre de cómo dar esta batalla cómo buscar la solución cómo dibujar las ideas y cómo revalorizar al individuo acá Horacio hace el aporte y dice garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la seguridad muchas gracias muchas gracias Horacio y creo que podemos dar por finalizado el evento del día de hoy así que muchísimas gracias por su participación y espero que nos podamos volver a encontrar para seguir debatiendo más escritos nos pueden seguir ya saben en nuestras redes el club de la libertad y espero que nos podamos volver a encontrar muchísimas gracias 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 gracias